2, acción A ver, aquí vamos a encontrar la diferencia dirigida entre los puntos P1 y P2 ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿X1? No, vamos a hacer otra vez ¿Cuál sería la respuesta? Esta es el ejemplo X2 menos X1 que da igual a 3 a menos 3 ¿El lado es serio? ¿Cómo se puede dar de cero? Silencio por favor en el set, vamos a grabar ¿Todos listos? ¿Concentrados por favor? Rueda cámara Rueda el sonido Escena 29, toma 1 Set 3, 2, acción Ha sido realmente muy interesante de mucha responsabilidad cuando Verónica me habló de este proyecto y que podían poner en nuestras manos realmente era de mucha responsabilidad pero creo que nosotros como ecuatorianos y todo el equipo toda la gente que está haciendo esto está a la altura creo que estamos a la altura de poder hacer y producir producciones a nivel internacional estamos metiéndole toda la fuerza todo el corazón toda la pasión porque creemos que tiene un mensaje muy fuerte cada historia creo que marca la diferencia en lo que venimos haciendo y tiene un color un formato cinematográfico muy lindo es una producción de 12 capítulos inicialmente que se está trabajando aquí en Ecuador en diferentes plataformas se va a poder presenciar esta serie que no solamente pues tiene el propósito de traer a un elenco ecuatoriano sino traer temas de conciencia social Sí, muy bien ¡Gracias!